Bueno, hora de acabar con Parle y con la quest de Yura de una vez. Irá todo de un plumazo. Bien, el tema de Yura se puede hacer desde la iglesia del buen caliz, pero primero debes de entrar a, bueno, a la arena donde está Parle. Si te mata o sales de ella, pues luego te vas a la iglesia del buen caliz y tal. Pero, ya que voy a entrar a la arena, me lo cargo. Y así de paso obtengo la insignia de cazador con chispa. Sí. Sietecito. Aquí la armadura más adecuada es la de Henry. La que mejor soporta el rayo. Coño, no hay a ver. ¡Gracias! ¡Boa! que tenga más aguante o una rueda de frío vale bueno, hora de abrir las puertas en fin, ya veis que la sierra... bueno, a mí me gusta mucho pero no es sin motivo esto ya veis dónde es, dónde apareces corriendo esto, bueno, si os paráis a matar a las bestias pues, cargaréis más yo, ya que me sé el camino prefiero hacerlo corriendo el que no se lo sepa, pues sí tendrá que entretener un poco más ah, falta poco bueno a ver, señor oh, sorpresa bueno, bueno ¿cómo has entrado aquí? ah, no importa ¿qué te trae el viejo Yharnam? no tengo ningún interés en los asuntos de más arriba pero no debes perturbar este lugar las bestias no se aventuran más allá y no son una amenaza para nadie si insistes en darles caza yo te daré caza a ti ¿me comprendes? bueno, esto no deja lugar a dudas entonces ya sabéis lo que hay si le dices que cazar viejas del viejo Yharnam pues preparas para el combate si le dices perdonar bueno Yura dejará de ser hostil hasta que matéis a una bestia en el momento que matéis a una bestia ya la habéis cagado este es donde esté la bestia quiero decir dentro del viejo Yharnam sí, muy bien ya no sueño pero yo también fui cazador no hay nada más horrible que una cacería por si no te has dado cuenta lo que cazas no son bestias son personas un día lo descubrirás es hora de marcharte pero antes un regalo de despedida ya no lo quiero para nada vale voy a darle insignia ¿qué pasa? espero no tener que repetirme he dicho que te vayas tienes toda la noche para soñar aprovechala bueno, eso que dice que son personas no es del todo cierto eran personas bueno, ahora cuando consiga su armadura veréis un poco de su historia en la insignia no pone nada relativo a él vale, pues ahora voy a conseguir su armadura y ahí es donde explica un poco de la historia de Yura y cobra sentido el tema de lo que acaba de decir básicamente fue que lo que vio ahí fue una masacre que está relacionado también con la con la armadura de cazador carbonizado bien, segunda parte del bosque prohibido voy a ver si lo puedo hacer esto ya del tirón porque en la otra parte hice bastantes cosas pero bueno, si veo que se extiende demasiado pues nada porque la verdad es que la zona donde están las serpientes es asquerosa, es bastante grande bueno presentación de la build tal cual la tengo ahora mismo las armas y la verdad es que aquí hay cosillas que me interesan como por ejemplo la runa de metamorfosis antihoraria y cosas de ese tipo también hay un taco de fragmentos gemelos un bloque de sangre es importante porque ahora mismo tengo dos me faltaría uno para subir el arma a más siete esos dos los he conseguido en la frontera de la pesadilla con un lagarto de esos de ahí es que todavía no sé cómo llamarlo una cosa que se me ha olvidado que parme tío por alguna, varias aquí lo que mejor funciona es protección contra el veneno pero bueno, los que preocupan en realidad son los grandes y los hombres serpientes para que estos ya veis son un poco de todas maneras vengo cargado de vasijas de aceite de cócteles molotov no debería tener pero la posibilidad siempre está ahí claro no tengo algo para tu dolor de cabeza hay tantos que es normalísimo que me deje alguno camuflado por ahí si, también sueltan pero son después de la de los calices son un poco mierder vale, esto estaba limpio ya el tema es que aquí hay un huevo de caminos opcionales y de recovecos vale, esto yo no tengo la de los calices ahora me un poco le he tratamiento de fuego vale, vale vale eh, primera runa runa de aquí me refiero bueno, esto yo no lo intentaría aquí creo que sí que había un hueco un fallito de esos físicos pero creo que no era muy buena idea me cago en 10 vale el tema de la gente esta la mejor manera de llegar a ellos era por aquí casi que me prepara una de estas ya oh ah 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 ¿Qué hijos de puta, tío? ¿Qué saca de mierda? Afilada Las afiladas hacen que el arma escale en habilidad Yo sinceramente nunca he visto utilidad a ese tipo de jamás Ni a las afiladas, ni a las pesadas Porque si tienes potencia de daño físico te da igual Ya escalará el arma por sí sola Bueno, pues ya he conseguido el bloque Que era una de las cosas que más me interesaba A ver, este nido de puta Vale, una menos Pero No solamente hay una Lóbregas Las lóbregas hacen Bueno, añade Envenenamiento Mar profundo Sí, aquí hay bastantes cosillas Muy importante esto para la pesadilla de Mensis ¿Dónde está la lóbrega? Es bastante mala O sea, hay Ostensiblemente mejores Pero cuidado con esto porque a veces hay emboscadas por ahí No hay cuatro Y de repente Boom, me aparece Un nido de esos, digamos No, contigo no No Dope Voila Yeah Importante tener las armas de fuego subidiotas, ¿eh? Bueno, ahí hay... Algo que me interesa muchísimo Este tío es mejor atacarle por la espalda Bueno, eso sería aplicable a cualquier enemigo Pero aquí sí que está la posibilidad de hacer eso Se te muera ya, coño Meta me en foses horaria Ya se da más 5 de vida Bueno 5% Yo creo que sí que me va a dar tiempo a hacer todo Incluido lo de los jefes Lo único que antes de meterme con la sombra de Yharnam Pues iré Ja, ja, amigo ¡Mierda! Ya, tío Toma, uno para ti ¿Qué coño ha pasado ahí? Vale Muy bien Bueno, no morir en el bosque prohibido Es una prueba Desde el momento Todavía no lo he conseguido Pero Bueno, ahí está lo de los cerditos Más atrás está lo de los aliens Que es prácticamente lo que me interesa a mí De todo esto Bien, bien De momento la cosa promete Veamos ¿Dónde está el negacerdo? Ahí Bueno, ahí abajo estarían las sombras de Yharnam Pero yo lo que voy a hacer es activar el atajo Sí, me da tiempo a hacerlo todo del tirón El atajo aparece Pues bueno En la puerta esa que no se podía abrir Del otro lado Muy bien Pero igual Y ahora, pues Todavía recuerdo la primera vez que llegué Donde estaban los aliens Cómo me trolearon los hijos de puta Porque Hacen una Un ataque arcano Yep No, amigo, todavía no Que es como lo que hace Brietas o Micolash Parecido Guardando las distancias Muy parecido Al lado de La llamada del más allá Y hace mucho Mucho daño Vale, sé que por ahí hay otros cerdos Esos grandes Por aquí hay otro caminito O bueno, más adelante Sí, de verdad Esto era un pequeño desvío El camino está más adelante Cuidado con el cámara No me gustaría que hiciera una bestia aquí Que me revienta Seguro Qué coño haces Atrás o adelante Es fácil Me pago en su puta madre Me parece que se da la vuelta Que es que rojo Vale Me ha tomado el porco Qué está el caminito Normalmente por aquí Hay caminando Un hombre serpiente Es muy raro Que no lo vea Bueno Hay otro tajo aquí Lo voy a activar Bueno Este en realidad Es el del molino Qué raro No me tiene Ahí está No amigo No quiero morir tan cerca Que te follen Creo Que me he desviado Un poco del tema Vuelve Sip Y enfield ¿Está Rick? No 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 ¡Suscríbete al canal! No sé en qué dirección se refería, pero... A ver, el atajo, tío. El puto atajo. Siempre me pasa lo mismo. Oh, sí. Cierto. El atajo, tío. Yo diría que eso está casi todo limpio ya. O sea, no puede quedar mucha gente por aquí. Algo por el tema de los... Aliens. Vale, esa es otra de las emboscadas. Ahora lo malo es que están los otros ahí. Ando por el santo. Me borras ya, coño. Bueno, encontraré esa mierda de atajo en algún momento. Esto es secreto, por suerte. Lugar elevado es tirar. What the fuck? Ahora hay que ir oculto por dentro de la rueda. Ah, sí. Claro. Pero está bien. Sí, esto suelta en las triangulares. Como en los que hay en los cálices de Eath. No está mal. Para la zona, quiero decir. A ver, los punkis estos... Del pelo levantado son los peligrosos. ¿Quieres venir con con esto? No. Bueno, afortunadamente el fuego aquí hace... Esta es la que yo quería. Así que... A ver si encuentro el puñete de atajo. Que es lo único que me falta ya. Y voy al sueño del cazador. Me equipo con la runa esa de metamorfosis antehoraria. Antehoraria. Bueno, a ver. Creo que el rollo está aquí en la encrucijada esta. Juraría, ¿eh? Pero también juraría que yo he pasado por aquí antes, tío. Veamos si es por aquí. No, es evidente que no. No. El fucking atajo del demonio, tío. Aquí, cojones, aquí. ¡Wacha, cha, cha! No voy a morir aquí, tío. Me niego. Dios. Vale. Pues este es el atajo. Y nos vemos en la... En la entrada de las sombras de Yharnam. Eso lo voy a hacer también en el tirón. Para que es fácil. Paso del molino. Que me lleva otro atajo, claro. Paso del fili este. El del puente está muerto ya. Así que... Aquí está lo de... La lámpara del bosque prohibido. Vale, pues lo he dicho. No voy a equipar las cositas nuevas que tengo. Y... A por... Las sombras de Yharnam. ¡Vuala! La lámpara del bosque prohibido. Combras de Yharnam. ¡Adiós! Bien. Eh... No. Quería enseñar yo. Era esto. Esto dije que se compraba después de matar al jefe del cáliz. Central. Humerio central. El tercer nivel. El descendiente humerio. Se puede comprar en la fuente de lucidez. Lo que hace es que cuando le pegas a una de las sombras de Yharnam, a cualquiera de ellas, las otras le atacan. Con lo cual... No solo tienes un enemigo menos, sino que, además... Ella está ayudándote. Dura muy poco tiempo. Si sí, no os podéis ahí quedar dormidos en la parra. Pero, bueno, ya habéis visto. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Eh... Bueno. Casi que corto aquí. Y luego haré lo de Wingerberg y Rom. La araña vacua. Luego más.